Hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube de Nocturno Reads, donde ya saben, y si no saben, yo soy Raquel, les platico todo acerca de los libros o fanfics que estoy leyendo, si me gustaron, si no me gustaron, y muchísimas cositas de por medio. Y antes de continuar, pues no se les olvide, obvio, suscribirse a este canal, activar notificaciones, ver algunos otros de mis videos, todos los viernes subo video, y claro, seguirme en mis redes sociales donde se ve bastante activa en ellas. Y bueno amigos, parte de mis nuevos retos de este año son varias cosas, club de lectura, ahí vamos, lo estamos logrando amigos, estoy ya recibiendo libros digitales, o sea, ARCs avanzados, libros que todavía no salen, estoy muy emocionada por eso, y la verdad es que súper agradecida, nunca creí lograrlo, y en especial porque son libros en inglés, you know, that's pretty cool, ¿saben? Pero también otra parte es hacer un poquito más de contenido, ya llevamos un par en el canal, y pues el día de hoy les vengo a platicar de mi color favorito, y libros que cumplen ese color favorito. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de libros que son morados. Y bueno, la verdad es que no me había percatado, pero tengo muchos libros morados, y unos se van a reír de mí porque tal vez ni siquiera entran en la consigna, pero... Pues ya estoy haciendo la idea, entonces, bear with me, ¿ok? Bear with me. Voy a dividir entre libros que he leído y libros que no he leído, al parecer son tres que no he leído, y todos los demás los he leído. Mentira, dos no los he leído, pero uno va a ser la lectura porque lo leí desde muy tempranada, entonces no me acuerdo de nada. So yeah, amigos. Libros morados, me gusta mucho el morado, siempre me ha gustado mucho el morado. A una de mis abuelas le encanta el morado hasta la fecha, que me lo pegó, supongo, no sé, pero yo disfruto demasiado el color morado. Tengo una bolsa morada, mi cartera es morada, mi color de uñas ahorita es color periwenco, que técnicamente es medio morado. Yeah, si pudiera tener todo morado, yo sería la persona más más feliz. Literalmente las plumas y marcadores morados son los que más duraban porque intentaban no utilizarlos para que se den una idea. So yeah, yo soy esa persona con el morado en específico. Empecemos con los libros porque son bastantitos. El primero es el tercer libro de una trilogía, es la trilogía que me regresó al mundo de la lectura, así, hizo que brincara de nuevo este amor de la lectura que le tenía desde mi infancia. Y la verdad es que tristemente entre mis primeros años laborales y así, como que le perdí un poquito el hilo por, entre saliditas, el trabajo, el tráfico y demás. Esta trilogía fue la que me cambió la vida, entonces no puedo empezar este video sin antes enseñarles mi bellísima copia de The Queen of Nothing. La cual, ahorita le voy viendo los post-its. ¡Qué asco! ¿Cómo acomodaba los post-its tan feos antes? Los tengo que cambiar. Ya se los cambié a Normal People, que también estaban horribles. The Queen of Nothing, no les puedo decir nada porque es el tercero, pero les voy a platicar que pues es un libro de fantasía. Tenemos una protagonista que es completamente gris, gris oscuro, gris oscuro. Tenemos un protagonista varón que we love him, a pesar de que tiene cola. No les puedo decir más, no les puedo decir más. Pero si nunca han leído El Príncipe Cruel, que en la trilogía se llama Folk of the Air, no sé cómo se llama en español, pero Príncipe Cruel, creo que todos lo ubican. A su favor, y le denlo. It's amazing, me encanta también el hecho de que en estas portadas de Holy Black, todas las cosas que vemos en la portada son importantes en nuestra trama. Son muy bonitos guiños. It's just beautiful. No tengo otra manera de describirlo, es simplemente hermoso. Y bueno, esta edición en específico tiene así. So it's very pretty. Pero sí, lean Príncipe Cruel si no lo han leído y ahorita, después de grabar este video, le voy a cambiar los post-its porque qué oso. Este siguiente libro es un libro que recibí de cumpleaños de una queridísima amiga, Ari. Ella vive en Saltillo, aquí cerquita de Monterrey. Y fue una de las primeras amigas en realidad que hice a través del Bookstagram. Y este es su libro favorito. Y me dijo, te lo voy a regalar porque se lo regalo a todas mis amistades. Y no a todos les ha gustado, pero simplemente es algo que a mí me gusta hacer. Y yo de, sure. Gema es hogar en islandés. De Laia Soler. No sé si así se dice su nombre. Perdónenme. Pero este libro cuenta la aventura de nuestra protagonista, Laura. Quien tiene una, digamos, la enfermedad. Donde ella ve todas las cosas en blanco y negro. Y por cosas de la vida decide aventarse y lanzarse a Islandia. Y tiene una aventura con dos chicos. Ori y... No sé cómo se dice el otro porque tiene una letra rara de ella. ¿Good John? ¿Good John? No sé. Y es toda una aventura. Es found family. Es duelo. Es encontrarse a uno mismo. Es hogar. Es un libro hermoso. Este lo tengo, es en español. Entonces, amigos. Truly bellísimo. Este libro me dieron ganas. Y agregué a mi bucket list de mi vida ir a Islandia. Así. Así de simple para que se lo imaginen. Y pues es morado. Es moradito. O sea, es azul, rosita, morado. Es morado. ¿Ok? Yo sé que medio se ve azul, pero es morado. Se los juro. Siguiente libro. Creo que ha sido la saga más cara que he comprado. Porque son un chorro de libros. Yeah. Y recordaba que uno de los libros era ligeramente morado. Y pensaba que era el primero. Pero resultó que no. O sea, el primero que son como historias cortas. Pero es oficialmente el primero de esta saga. Trono de Cristal. De Sarah J. Maas. Aquí ya está un poquito mejor ni un sueco. Pero... Duboso aún así. Trono de Cristal. Creo que todo el mundo hemos escuchado Trono de Cristal. Selena Sarvothian. Personajazo. Amazing. Empowered woman. We love. Ella es contratada como la... A través de ganar una competencia de asesinos. Ella gana. Y pues se convierte en lo que es la asesina del rey. O sea, contratada por el rey. No de que al rey lo va a asesinar. ¿No? Y... Es muy interesante. Es muy interesante. Es el inicio de una saga de... Dos, cuatro, seis, siete libros. Libros y un libro de un compendio de historias cortas. Creo que estos fueron los... De los primeros libros que me junté a discutir con otras personas. Y... Les tengo un muy... O sea, un cariño muy importante. No los he vuelto a releer desde ese entonces. Que fue hace unos tres, cuatro años. Son muchos. Perdónenme. Pero son geniales. Es una saga completa. Empieza en una dirección. Y se nota como la autora le fue construyendo. Y fue agregándole. Pero sin sentirse de más. O sea, no se siente forzado. Si acaso el libro de... De Cheo. Kale. Yo sé que se llama Kale. Pero... Es morado. Es morado. So. Entra. Porque el otro sí es azul. De verdad es azul. Entonces. Este, las llamitas son moradas. El fondito es medio morado. Y pues tenemos a Selena aquí al frente. Y me encanta como... Al menos en esta edición. Atrás. O sea, en frente es ella de frente. Vestida de asesina. You know. Empowered woman. Y acá atrás. Se ve muy leve. Perdónenme. Pero se ve su silueta. Con un vestido. Y sus espadas en las manos. It's amazing. Me encanta. Me encanta. Buenísimo. No lo volvería a leer pronto. But yeah. Ahora sí. Libro formalmente morado. Si lo quieren ver de esa manera. De una de mis autoras favoritas. Y hasta los post-its son morados. Qué bonito. Usualmente no me fijo en eso. Pero Chansey creo que para este en específico. Ahí ya lo vieron. Business or Pleasure. De Rachel Dean Solomon. Fue su primer libro como que oficialmente. Truly spicy. Nos cuenta la historia de Chandler. Quien ella es una ghost writer. Entonces ella escribe novelas para otras personas. Y se le da la tarea de escribir la novela. La autobiografía. Digámosle. De Finn. Un autor así como que media. Mediana gama. Que salió en un show muy famoso de hombres lobos. El único detalle es que para cumplir el deadline. Tienen que viajar juntos. Porque mi queridísimo Finn. Va a todas las convenciones de fans. Entonces pues allá anda ella con él. Y lo interesante es que. Ellos se conocieron un día antes. En una one night stand. Y él. Ella no le pasó nada bien. So. Se topan el día siguiente. Por dicho contrato. No se conocían. Ni nada por el estilo. Y pues hacen un acuerdo. Que Chandler. Nuestra chica. Le enseña a Finn. Como. You know. Ser mejor. Entonces. Se pone muy interesante. Y me gusta mucho el Business or Pleasure. Porque literalmente. Puede separar el trabajo del placer. We don't know. Lo vamos a descubrir. It's amazing. It's pretty. Y es morado. Vamos a ver. Chalene Solomon. Siguiente libro. Es un libro que acabo de leer recientemente. Técnicamente mucha gente lo relaciona a fanfiction de Taylor Swift. Tiene dedicatoria. To Swifties and Miss Swift. For Inspiration Evermore. Es fanfiction chavo de Taylor Swift. Todavía no he hecho el video de este libro. Pero. The Breakup Tour. Y es de una pareja. Emily Weaverly y Austin Sigmund Brokham. Quienes están casados. Y ellos escriben libros. Ya los conocía. Porque leí un libro de ellos en diciembre. El cual me encantó. It was amazing ese libro. Se llama Do I Know You. Breakup Tour. La tenía altas esperanzas. Sí. La relaciona mucho a mi queridísima. A mi queridísima íntima amiga Taylor Swift. Se lee como fanfiction chavo de Taylor Swift. Porque. Es como una versión muy idealizada. Y. Siento que cayeron mucho en los clichés. De como los medios. Ven a Taylor Swift. A fin de cuentas yo no la conozco. Yo sé que digo que es mi amiga. Pero. Yo no sé como ella lidia. O lidiaba. Porque ahorita está en una relación. Buena. Hasta donde sabemos. ¿Verdad? Vemos a lo mismo. Vemos lo que queremos ver. Lo que ellos deciden enseñarnos. Los artistas. Que sí. Nunca va a encontrar. Para el amor. Que sí. Solamente ella debe ser. La breakup queen. Que sí. Me gustó. El second chance trope. No les voy a mentir. Me gustó esto. De encontrarte a ti mismo. Y quererte. Y elegirte a ti mismo primero. Pero. No necesariamente a través de Riley. Sino lo peor del caso. Que fue a través de nuestro otro protagonista. Max. Y. Está padre. Porque los. Los capítulos son. En puntos de vista de los dos. Tenemos capítulos de Max. Capítulos de Riley. Vemos los dos lados de la moneda. Tanto de. El presente. Y el pasado. Que compartieron juntos. But. I don't know. It wasn't that great. Pero es morado. And it's pretty. Así que esperen la reseña completa pronto. No se preocupe. Este es un color morado indigo. Pero yo lo catalogo como morado. Aunque siguiéndolo aquí. Como que sí es medio azul. Pero va a entrar. Ni modo. De los primeros libros de romance. Que no son de los autores. Que vemos en el booktok. Y de hecho este libro. Creo que lo encontré a través del booktok. Pero ya nunca lo volví a ver. Se llama. If I Never Met You. Ya tengo video. Es de los primeros videos. Entonces no me juzgan. Si no está chido. Y es de. No quiero regar el nombre. Entonces. Ahí lo pueden leer. Ese es el nombre de la autora. Yo. Yo no lo voy a regar. No lo voy a regar. Y pues. Es un libro de romance. Por tan animado. Ustedes saben que son romances. Y en este tenemos donde. Lori. Lori es dejada por su pareja. De más de una década. Y. Lo peor del caso. Es que. Trabajan en la misma. En el mismo bufet de abogados. Entonces lo tienen que ver todos los días. El detalle es que. Nuestro queridísimo ex. Ex pareja. Ex novio. Como lo quieran decir. Embarazó a alguien más. So. It was. Está deep. Y luego. Conoce a Jamie. Que. Es otra persona. Un hombre. Y pues básicamente. Hacen el fake dating choke. A la n potencia. Con tal de. Fregarse a todo el mundo. Y pues es para. Poder sacar celos. Para poder dejar cosas claras. Para evitarse. Problemitas. Dentro de la oficina. Coqueteos innecesarios. Poder subir de nivel. Etcétera. Pero pues obviamente. Tal nos dicen las sinopsias al final. Pero hay una delgada línea. Entre fingir estar enamorados. Y en realidad. Enamorarse. De tu. Guapo. Apuesto. Y carismático. Novio. Falso. Entonces. Romance. Y es morado. Es como índigo morado. Morado azul. Y esos son todos los libros que si he leído que son morados amigos. Hay un poquito de todo. Hay romance. Hay fantasía. De hecho si. Está bastante bien. Son tres de romance. Dos de fantasía. Y uno que es ficción contemporánea. Me atrevo a decir que el de Heima es como coming of age. Hasta cierto punto. Y bueno. Tres libros. Dos libros que no he leído. Y uno que amerita una. Una relectura. Porque lo leí como. Como tenía 15 años. Entonces. Recuerdo vagamente las cosas. El tercer libro de una trilogía. A la cual le tengo muchas ganas. Ella es una de mis autoras favoritas. Libro que saque. Libro que voy a leer. RF Kuang. Si ves este video. Te amo. Ella es la autora de Babel. Y la autora de Yellow Face. De mis libros favoritos. Of all freaking time. The Burning God. Es el tercer libro de la trilogía. No les puedo decir mucho. Porque. Ni siquiera yo estoy segura de qué se trata. Pero es morado. Es lila. Y es bonito. Entonces hasta ahí llegamos. Si ustedes han leído este. Háganmelo en los comentarios. Dicen que es de que. Épicamente hermosa. Esta trilogía. Y no. Entonces. Yo les creo. Yo confío en lo que Rebeca escribe. Y creo que esta trilogía. Fue su debut. So. Aún más altas. De que. Expectativas. Y aplausos para Rebeca. Considerando que. Fue su debut. Y que al parecer es tipo. Un excelente. Libro. Tipo. Bueno. Trilogía. Y no bueno en mí. So yeah. Burning God. The Earth Con. Libro morado. Este. Es el libro que actualmente. Ahorita en el mes de junio. Se leyó en mi. Recién inaugurado. Club de lectura. Y pues hasta ahorita. Como este video. Lo estoy grabando con un poquito de anticipación. Todavía está en plastificado. Plastificado o en plastificado. Está plastificado. Perdón. No le he quitado el plástico. Sorry. Pero bueno. Es mitad azul. Mita morado. Neon Gods. Este es un retelling. De Persephone y Hades. Es spicy. Katie Robert. Es mi. Tía millennial. Favorita de Instagram. Literal. Me encanta. Quiero ser su amiga. Quiero. Quiero echarme el chal con ella. Genuinamente. Le tengo muchas ganas a este libro. Yo tengo también el segundo de hecho de arriba. Pero ese es más rosa. Entonces por eso no entro aquí. Pero yeah. Retelling de Persephone y Hades. Y creo que tipo retelling en el sentido de que de verdad tipo los dioses. No. No que retelling en el mundo actual. Ni nada por el estilo. ¿Saben? Entonces. Le tengo muy altas expectativas. Y bueno. Ya que estamos aquí. Vamos a dejar un pequeño momento de ASMR. Para esto. Ya no. Esto va a ser un feo. Porque no tengo tijeras. Tengo una pluma. Esto no fue parte de mi plan. Perdónenme. Yo quería ser asterica y bonita. Y solo soy bonita. No asterica. Eso fue suficientemente ASMR para ustedes. No lo sé amigos. Veo que está espaciado. Entonces va a estar rapidito. Y al parecer tiene 367 páginas. Va a estar tranquilo. Les digo. Club de lectura. Si se quieren unir. Se pueden unir. No sé si vamos a leer el segundo pronto. Porque el siguiente libro. Ya lo vamos a meter a votación. Pero. Veremos. Y es parte de avanzar nuestro TBR amigos. Entonces si la tienen ganas a Kitty Robert. Denle. Según yo. Esta saga es como de 40 mil libros. O no sé cuántos. Ya. Es molado y es bonito. Y pues ya le quité el plástico. Porque ya próximamente lo voy a empezar a leer. Yay. Y bueno. Último libro. Este último libro. Les digo. Yo lo leí cuando tenía. Pues como 15 años. Recuerdo que lo compré en Barnes & Noble. Y yo cuando iba a Barnes & Noble. Yo era de que. Vamos a la sección juvenil. Y la sección juvenil. Principalmente era fantasía. Y había un chorro de libros. Un chorro como no se imaginan. Todos con portadas negras. Y raras. Muy de su época. No les voy a mentir. Y luego estaba la parte como que toda blanquita y rosita. Que eran las juveniles de romance. Que decía todos los chicos de los que me enamoré. El verano. El verano que. Summer is too pretty. You know. Todas esas. Obviamente en esta fila estaba Twilight. Estaba Hunger Games. Estaba Divergente. Estaban todos estos libros. Y pues entre ellos. Me llamó la atención. Principalmente porque estaba grueso. Y pues ustedes saben. Y si no saben. Yo leo muy rápido. Entonces. Usualmente buscaba libros gruesos. Que me pudieran entretener. Un largo tiempo. Y disfrutaba mucho de volverlos a releer. Y así. Pues me tomaba tiempo. ¿Saben? Y pues no es así tal cual morado. Entonces no me juzguen. Pero tiene todo morado. Se llama Dark Visions. De L.J. Smith. Ella es la autora de The Vampire Diaries. De The Sacred Circle. El círculo secreto. Y de Nightworld. Que es una saga que jamás terminó. Por ahí quiten con los primeros libritos. Y lo interesante de este. Es que son tres historias. Más bien. Pensemoslo como tres libritos. En uno. Entonces es un compendio. ¿Así se dice? Esperemos. Porque creo que lo hice como dos veces. Eh. Sí. Es un bondo. De tres libros. Obviamente es de principio a fin. La misma historia. Pero pues está. Todo en uno mismo. Entonces en lugar de haber comprado. Como tres libritos chiquitos. Pues ya no lo juntaron todo en uno. Lo cual se me hace muy padre. Los de Nightworld. Que coincidentemente aquí los pueden ver. Son estos tres. Cada uno de ellos también tiene tres. Historias. Digámosle. Cortas. Novelitas. Y pues nunca sacó el décimo. Que supuestamente era el final. Donde nos unía todo. Y así. Y esos estaban muy buenos. Ahí los tengo por ahí arriba. Los quiero releer también pronto. Son parte de los que me formaron en mi infancia. Les digo. Me gustaron así los libros. Pesadones. Esto era pesadón en su tiempo. Yo sé que ahorita consideramos un libro pesadón. Tipo. No sé dónde están. Perdón. Tipo. Un libro pesadón. Ahorita. Hoy en día. Esta monstruosidad de Cassandra. Pero este en su momento era un libro pesadón. Y exactamente esta edición era la que yo tenía en mi adolescencia. Tristemente no lo pude recuperar. Pero. Yeah. Y este está muy padre. Porque se trata donde. Nuestra queridísima Caitlyn. Ella siempre se sentía rara. El detalle es que tiene ojos raros. Y tiene sueños proféticos que dibuja. Entonces. Obviamente la. Su reputación es ser una bruja. Pero no es una bruja. Ella es psíquica. No entiendo la diferencia. El único detalle es que. Pues se va a un instituto. Y ahí es donde conoce. A otros cuatro personas. También adolescentes. Que también tienen sus propios dones. Y. Pues ahí es para que ellos. Como que desarrollen sus habilidades y todo. Y está muy interesante. Porque obviamente. Estamos hablando que. Este libro cuando fue publicado. No sé. Pero digamos. Pues yo lo leí por ahí. Les digo. 2009-2010. Ay. Fueron publicados en el 94-95-95. Los tres libritos. Digámosle. Y esta edición es del 2009. Les digo. Yo por ahí del 2009-2010 los leí. Casi seguro que 2009. Triángulo amoroso. Rob es lindo y atlético. Y sana a las personas con su energía. Mientras que Gabriel. Gabriel. Es agresivo y misterioso. Un. También psíquico. Que en realidad es como si fuera un. Como que te chupa la energía. ¿Saben cómo? Entonces es como si fuera un vampiro psíquico. Entonces. Ya. Triángulo amoroso. Drama. Eh. Fantasía. You know. Es todo lo que buscábamos en un libro en el 2009. Y. Es reconfortante. Lo sencillo y bonito que eran estos libros en su momento. Entonces quisiera releerlo pronto para volver a recordar esto. Pero bueno amigos. Estos son todos mis libros morados. Espero se vayan juntando más. Y. Y pues si amigos. Espero hayan disfrutado muchísimo. Este video. Estaré haciendo más. También si tienen algunas ideas de book tags. Perdónenme. Eh. Pues háganmelo saber en los comentarios. Porque yo. Yo quiero contarles todo. Y. Y pues aquí vamos. No soy del todo. Así como que la mejor. La mejor creativa. Ni nada por el estilo. Pero le echamos ganas. Y disfrutamos aquí. Compartir. Libros que son nuevos. Viejos. Queridos. No queridos. Y demás. Así que. No me queda nada más que decirles. Más que. Eh. Nos vemos la próxima semana con otro video. No les olvido. Oye. Suscribirse al canal. Activa notificaciones. Veo algunos otros de mis videos. Y pues no. Bye.